Amanecimos hoy día todos con esta noticia del dólar tan alto y al mediodía varios molinos nos dijeron que habían suspendido las ventas porque muchos bienes como harina, grasa, azúcar, que son exportables, se rige mucho con el precio del dólar, es decir, con este aumento tan grande que tuvo el dólar, decidieron suspender las ventas hasta evaluar cómo sigue esta situación, si el dólar se va a mantener, si va a bajar un poco y en base a eso seguramente atrás de la suba del dólar va a venir una suba de todos los insumos. No creo que llegue a haber faltante, pero sí, seguramente si el dólar se mantiene en estos niveles, va a haber un aumento bastante fuerte porque el aumento del dólar está orillando un 30%, así que eso seguramente se va a trasladar al costo de la harina. También inciden mucho las tarifas, el gas, hay que ver qué va a pasar con el gas si va a aumentar el gas, porque acuérdense que son valores fijados también en relación al precio del dólar. Todo eso influye, no es lineal el aumento. ¿No se puso una fecha teniendo en cuenta que muchas panaderías necesitan de estos insumos diariamente? Mira, nosotros estamos trabajando con una lista de precios desde el mes de marzo que no se modificó. A medio de abril, más o menos, muchas provincias ya aumentaron el precio, nosotros en Jujuy todavía decidimos no hacerlo, un poco por la situación económica, un poco porque hay muchas desventajas con el comercio ilegal, en la provincia hay mucho comercio ilegal y compiten con otras reglas, no pagan impuestos, no tienen controles, no tributan, no pagan aportes de personal, entonces eso hace que la competencia sea muy injusta y afecta mucho en las ventas. ¡Gracias!